Juro podré coger una llave de por ahí Juro podré coger una llave de por ahí Oye, ¿no? Es hombre lo que llevan todos los tontos Yo también lo quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Sí se nota el hechizo este! ese de la vuelta mierda poco tontos son había que decirlo hola el pinchazo se lo revienta esa niebla no será donde está el tipo ese no? o si de casas ah pues si en unas garritas en unas garritas ahí va ahí va ahí va ahí va ah 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 No sé.